Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Miro a la cámara pero también al público aquí que están en el aula. Les damos la bienvenida tanto a los que están aquí en forma presencial como a las personas que vemos conectadas allí a través del campus a esta clase de apertura y presentación de la maestría en Comercio y Negocios Internacionales. Bueno, aquí desde la Universidad de Quilmes estamos haciendo esta primera actividad oficialmente si se quiere dentro de la universidad porque ya ha habido una afuera de la universidad que hicieron aquí los colegas en el mes de marzo. Y en esta actividad que estamos desarrollando aquí nos acompaña en esta mesa Alfredo Escatiza que es el coordinador académico de la maestría, Nancy Díaz Larrañá que es nuestra secretaria de posgrado aquí de la Universidad de Quilmes, el profesor Héctor Arese que es el director de la maestría y en mi caso, bueno, mi nombre es mi hijo Dicati, yo soy parte del Comité Académico de la Maestría pero en esta actividad que estamos desarrollando ahí hago la representación institucional del Departamento de Economía y Administración que en cierta forma es partícipe también de esta maestría y bueno, lo que vamos a hacer es trabajar en esta jornada es hacer primero una presentación oficial ahora le voy a ceder la palabra a Nancy Díaz Larrañá para que haga unas breves palabras institucionales desde la Secretaría de Posgrado, luego yo voy a hacer una breve presentación más que nada haciendo referencia a la historia de cómo surge este posgrado esta maestría en Comercios y Negocios Internacionales y después ya le voy a ceder la palabra tanto a Alfredo Escatiza como a Héctor Arese para que ella desarrolle más en contenido las cuestiones vinculadas con el posgrado y con este primer acto oficial o esta primera actividad oficial que tiene la maestría así que le cedo la palabra a Nancy Díaz para que haga su introducción y luego continuamos con la actividad Bueno, buenas tardes a todos quiero saludar a todos los que están conectados y aquí presentes y celebrar el comienzo de las cursadas de esta maestría que es un esfuerzo que en conjunto la Secretaría asumió en relación al Departamento de Economía y Administración que vienen trabajando desde hace largo tiempo para que esto fuera posible y que tiene unas bases muy interesantes en la investigación y en la docencia de grado fundamentalmente en esta universidad con muchísimo recorrido y que es una culminación interesante el poder pensar el posgrado como instancia de formación que complete la formación ya desarrollada por la universidad en este sentido para nosotros es un desafío sumamente interesante viene a cubrir un área de vacancia que la consideramos sumamente relevante para las líneas de investigación y de docencia y de extensión de la universidad y les damos la bienvenida esperamos que esto tenga un buen desarrollo en sus comienzos quiero valorar el trabajo tanto del coordinador académico como el director de la carrera que han hecho muchísimos esfuerzos para conseguir el mejor plantel docente para esta carrera y pensar la forma de implementación que contemple la totalidad de las particularidades de los estudiantes que se han anotado en esta cursada así que bienvenidos a todos y esperamos que esto culmine muy bien bueno, agradecido a Nancy por tu participación en esta actividad les cuento un poco excusamos a Nancy porque está en sesión de Consejo Superior que de hecho la directora de nuestro departamento María Elise Custé también está participando en esa sesión y no pudo acercarse entonces también excusamos y Nancy creo que tenés que volver al Consejo Superior entonces agradecemos tu presencia nosotros continuamos en la actividad yo les había dicho que iba a comentar un poco la historia de hecho Nancy mencionó algunas cuestiones nuestra universidad tiene ya tiene sus jóvenes 24 años pero ya 24 años en sí la carrera de Comercio Internacional empieza a dictarse en el año 91 tenemos que aclarar en modalidad presencial después en el año 2000 la carrera empieza a dictarse también en modalidad virtual varios de nosotros que estamos aquí aquí en esta mesa y de los presentes dictamos clases en esas carreras en las dos modalidades y también nuestra carrera de Comercio ha ido a lo largo del tiempo en estos 20 y pico de años que tiene la Universidad de Quilmes desarrollando actividades no solo en términos de grado sino también se han ido sumando actividades vinculadas a las consultorías a la asistencia técnica vinculadas a los proyectos de investigación y extensión de hecho tanto Alfredo Catiza como Héctor Arese están participando en proyectos de esas características y como bien mencionaba Ana si varias de nuestras de las funciones sustantivas que existían en la Universidad como es la docencia de grado la investigación, la extensión venían siendo trabajadas en el marco de la carrera desde el año 97 que tenemos la reforma de nuestras carreras una de las reformas importantes de nuestras carreras de grado y se planteaba la necesidad de incorporar los posgrados había quedado pendiente el avanzar hacia completar el ciclo de posgrado en nuestra carrera de comercio internacional otras carreras de nuestro departamento y hago referencia a nuestro departamento que son de departamento joven que era en el año 2010 ya habían avanzado con sus distintas ofertas de posgrado a través de cursos de especialización o carrera de especialización maestría y demás y en el ámbito de comercio internacional de la carrera de comercio internacional todavía no habíamos logrado alcanzar esa formación que es la que complementa el ciclo formativo de muchos de nuestros graduados tanto de las dos modalidades como también de colegas que vienen de otras universidades y que se han incorporado a esta maestría para completar su formación en comercio internacional entonces desde el año 2010 cuando se crea nuestro departamento hacia fin del departamento una de las ideas que tiene la conducción del departamento es avanzar en la concreción definitiva de esta oferta de posgrado de crear la maestría en comercio internacional en este caso maestría en comercio y negocios internacionales en ese momento se los convocó tanto a Alfredo como a Héctor y a otro conjunto de colegas bueno aquí está presente también Néstor Leclerc que participa del comité académico bueno Gustavo Lugones Fernando Ruporta Bernardo Kosakov que también forma parte del comité académico y han trabajado mucho para lograr este objetivo que es tener esta oferta de posgrado y ya desde el año 2011 se empieza a trabajar fuertemente para desarrollar esta propuesta con específicamente esa finalidad poder darle a nuestros graduados y a graduados de carreras afines a esta y de otras universidades que puedan venir a nuestra Universidad de Quilma a completar esa formación de posgrado se empezó a trabajar en el 2011 ahí la mayor parte de la patria la han hecho tanto Alfredo como Héctor y empezaron y empezaron todos los procedimientos de desarrollo de la currícula la discusión de la currícula el intercambio bueno con los actores del sector de comercio exterior con graduados también de nuestra casa que se acercaron y participaron en las discusiones el año pasado se logró aprobarse a la oferta tanto en su modalidad maestría como en su modalidad de especialización y a partir de este año ya se han aprobado los cursos y efectivamente en este momento estamos haciendo la inauguración oficial y a partir de mañana si bien digo empiezan a a participarse con las actividades formales a través del campus en ese sentido nos parece en mi rol de vice director del departamento agradecer y felicitar el esfuerzo que ha hecho tanto Alfredo como Héctor en la conducción en la comité a los miembros del comité académico que han trabajado y un poco destacar esta importancia que tiene para nuestro departamento enriquecer nuestra oferta de posgrado para nuestra carrera lanzar esta oferta formativa que estaba pendiente para nuestros graduados de comercio internacional y en términos de departamento y de universidad cerrar este ciclo círculo virtuoso que es no solo la docencia en las dos modalidades a nivel de grado no solo las actividades de extensión no solo las actividades de investigación sino también agregarle a nuestras funciones sustantivas este componente de oferta de posgrado y de docencia en posgrado que entendemos que va a fortalecer las sinergias que se pueden desarrollar entre estas funciones sustantivas fortalecer la sinergia que se da entre el trabajo de nuestros docentes los que son de nuestro plantel y todos los otros excelentes académicos que se han sumado a esta oferta de posgrado la interacción con nuestros alumnos que muchos son graduados de nuestra casa pero otros también son de otra casa y entendemos que esa dinámica de trabajo va a ser muy positiva y como decía Nancy nos va a generar grandes satisfacciones en el desarrollo de estas actividades de docencia que están comenzando con esta actividad en el sentido me parece que la Universidad de Quilmes y un poco lo charlamos con Héctor Alese antes de comenzar formalmente con estas palabras va sumando una serie de fortalezas que permiten a la Universidad posicionarse muy fuertemente en la temática de comercio internacional no solo por sus actividades de grado sino también ahora a través de posgrado y en términos de nuestra institución en la Universidad de Quilmes me parece que redunda en fortalecer sus actividades sustantivas y seguir trabajando posicionada en términos muy competitivos en la oferta de formativa de comercio internacional así que en ese sentido agradecer a la conducción de la maestría agradecer bueno tanto a los que están presentes aquí como a los que están conectados a través del campus y ya ceder la palabra tanto a Alfredo como a Héctor para que ya cuenten las cuestiones más organizativas de la maestría y ya nos metamos en tema con lo que tiene que ver con la primera clase de esta maestría en comercio y negocios internacional así que de mi parte agradecido la bienvenida a todos los participantes y les dejo la palabra tanto a Alfredo como a Héctor agradecer bueno ante todo gracias a las palabras de Miguel y gracias a todos los que están presentes y por supuesto un agradecimiento a la universidad por la oportunidad de estar conduciendo con Alfredo esta maestría bueno ante todo una bienvenida a todos los estudiantes que están participando y en vía online nos están viendo también con un esfuerzo grande de la universidad por poner este servicio a disposición y entonces quiero agradecer al equipo que ha trabajado en poner esto a disposición de la universidad y sobre todo de esta convocatoria y de este acercamiento con los estudiantes bueno la verdad que siempre es una alegría dar inicio a un proyecto nuevo siempre es un desafío y un desafío tanto para nosotros como para la universidad porque no siempre se logra cuando uno inicia un proyecto poder unir que se espera y como eso que una estudiante espera poder lograr satisfacerlo en eso lo que me tocaría a mí decir ahora es en qué creemos y qué no creemos nosotros para poder poner y conducir una maestría y poner la disposición de gente que está interesada en cursar la maestría lo primero que creemos es en que la Argentina es mucho más larga que la provincia de Buenos Aires o la capital federal y acá hay gente que seguramente nos está viendo que vive en Jujuy y gente que en paralelo está viendo no vive en Tierra del Fuego y eso es de una de una de una potencia y de una maravilla muy grande para nosotros porque las riquezas y los pensamientos y los elementos y los productos que se pueden exportar y los productos que se pueden importar y la problemática es muy distinta en las distintas regiones del país entonces nosotros pensamos la maestría también como una polea de transmisión de distintas realidades para unir y unificar puntos en común que puedan potenciar los desarrollos de los negocios internacionales de la Argentina y en esto la palabra lo indica nosotros nos dedicamos y pensamos en el comercio y los negocios internacionales y todos sabemos que es una avenida de dos manos tiene importaciones y tiene exportaciones a veces algunas importaciones pueden estar un poco más golpeadas por cuestiones coyunturales el tiempo va a demostrar que esas pueden corregirse y que eso puede ser una polea de transmisión hacia nuevas realidades lo cierto es que la maestría luego Alfredo se va a explayar sobre lo que los estudiantes se van a encontrar a lo largo de la maestría tiene algunas características particulares que la hacen única lo primero es que es absolutamente federal y la están cursando en estos momentos estudiantes y profesionales porque recordemos que son además profesionales de distintas partes del país en el mismo momento son compañeros en una misma aula personas que dije que viven en tierra del fuego que viven en Jujuy o que viven en Córdoba o que viven en otros lugares del país esto es lo primero lo cual es de una potencia enorme por la riqueza de lo que se va a ver en el aula lo segundo es que el cuerpo docente que integra la maestría y que la van a ir viendo los estudiantes a lo largo del tiempo se divide o se compone en tres partes de docentes docentes que vamos a estar a cargo de las aulas y vamos a ir avanzando acompañándolos en aula perdón clase a clase a todos los estudiantes segundo va a haber un grupo de docentes que llamamos esto solo te voy a robar docentes invitados que son personas que por determinadas características determinados elementos traemos a nuestras aulas van a ver una conferencia de ellos filmada van a poder tenerlos para poder incluso hacer preguntas y tercero docentes extranjeros nosotros mañana iniciamos la clase con la visita a la aula nuestra mediante una conferencia filmada que nos ha cedido el uso de los de los derechos etcétera de un profesor extranjero esto lo vamos a ir continuando a lo largo de toda la cursada nos gustaría traer a lo mejor de docentes americanos de docentes españoles de docentes italianos de docentes para la próxima clase nuestra luego de la de mañana que iniciamos mañana nosotros las clases va a venir un profesor que vive en medellín y que nos va a contar su experiencia en colombia en el mundo textil es decir la maestría se nutre de docentes nacionales como dije docentes visitantes y docentes extranjeros de distintas universidades del mundo que van a acompañar esta maestría en comercio y negocios internacionales ¿por qué? porque el mundo de comercio y negocios internacionales no es fácil porque el mundo además cambia enormemente día tras día porque no leemos con mucha atención qué está pasando en el mundo porque hace unos 20 años y sobre todo en los últimos 10 años ha producido una irrupción en el mercado internacional o unos muchachos que son muchos que son más bien de talla mediana que tienen sus ojos rasgados y que viven en un país que se llama la República Popular China la aparición y la irrupción de China y la irrupción un poco más tardía pero también con la misma potencia de la India está generando un cambio en el mundo en el cual nuestros profesionales de comercio y de negocios internacionales tienen que insertarse con lo cual nosotros no estamos pensando en el mundo de hoy estamos que imaginar prospectivamente el mundo dentro de 5 años 6, 7 que es cuando quienes están viéndonos van a encontrar su máxima potencialidad profesional y tienen que estar preparados para ese mundo no podemos pensar en el mundo del corto plazo podemos debatir qué va a pasar con Mercosur Venezuela sí, no, no lo queremos lo queremos etc. pero tenemos que ir mirando hacia dónde vamos a ir viendo más allá del corto plazo más allá que lo vamos a ver en los foros es difícil que me aprueben una de Jai porque es difícil que la aduana de Paso de los Libres me libere el contenedor o el camión más allá de las vicisitudes de corto lo que la maestría está pensando sin descuidar el corto plazo y el día a día por eso mañana iniciamos como decimos con Alfredo una materia que se llama operativa del comercio es decir no es que vamos a teorizar solamente temas y reflexionarlos sino nos vamos a como decimos en la jerga de comercio nos vamos a ensuciar las manos con el día a día de comercio pero queremos no perder de vista la necesidad de que se entienda que el mundo es otro el mundo en el cual el mundo que yo estudié y que todos los que me están mirando han estudiado tienen un planiferio en donde el centro del planiferio es Europa arriba y abajo es África ese es el mundo que nosotros visualizamos cuando pensamos el planiferio ese planiferio tenía que ver con una realidad económico-política internacional y sobre todo para quienes estamos en este micromundo del comercio internacional era el comercio internacional el comercio norte-norte el desplazamiento de los países periféricos a partir del año 45 los debates de previso sobre los términos de intercambio todo ese esquema ha variado enormemente si uno tuviese que mirar hoy cuál es el planiferio del comercio del año 2020 tendría que poner el centro de ese planiferio en el sudeste asiático el centro del mundo es el sudeste asiático que se va a llevar la friolera del 60% de casi el PBI mundial para el año 2017 ya el fondo monetario o el banco mundial o prestigiosos institutos como discutidos o no la OMC etcétera están hablando ya concretamente que China alcanza la potencialidad de Estados Unidos en su PBI en su supercapita etcétera etcétera es decir estamos en otro mundo el mundo ya no es el mundo del intercambio norte-sur algunas cifras que tomé a mano alzada si uno toma el año 1985 el intercambio sur-sur era el 24% del comercio mundial en el año 2010 en el año 2000 ese 24% crece y trepa al 35% del comercio mundial es decir ha cambiado el rol de quienes son los que concentran el centro del mundo Asia y América Latina Asia y América Latina en el año 2010 ya eran el 54% del PBI mundial esa potencialidad Asia fin del año 2020 ya supera enormemente la dinámica que pueden tener los países desarrollados es decir el mundo ha vivido en los últimos 30 años un proceso que en silencio no hemos visto se han incorporado 500 millones de personas saliendo del círculo de la pobreza y lo hizo la República Popular China en silencio el mundo ha incorporado una nueva cantidad de consumidores con una dinámica cada vez más vertiginosa en el uso de la tecnología y los productos que usamos casi el 80% de los productos que usamos a diario fueron inventados en los últimos 30 años la mayor parte del tiempo que desperdiciamos o usamos lo usamos en productos o aparatos que se han usado y se han perfeccionado en los últimos 15 años podemos pensar la vida hoy sin este aparato este aparato nos comunica a todo el mundo en ínfimas porciones de tiempo hoy el mundo se tiene que conceptualizar desde otro lado y en ese mundo y en esa realidad y en esa en ese nuevo eje económico que tiene la mayor potencialidad de ahorro mundial que tiene la mayor cantidad de consumidores que es este centro en el Asia Pacífico nosotros tenemos la vocación de seguir mirando el planiferio sobre el Atlántico sobre todo nosotros que estamos acá en esta provincia o en esta ciudad y tenemos tan cerca el río de la plata estamos pensando siempre en el Atlántico parece todo que indicar que tenemos que como el dial de radio es decir correr los viejos dials de radio pero los tipos como yo que tenemos todavía los radios con la aguja correr la aguja y empezar a mirar el mundo en una en una visión distinta empezar a ensayar no va a ser fácil venderle yo no quiero venderle soja solamente a los chinos quiero venderle milanesa de soja o sea no quiero venderle a los a los chinos aceite de soja o sea quiero venderle otros productos y en eso poder incorporar a las regiones en eso incorporar y la validez de esta maestría es que hay una persona que nos está mirando que está en tierra del fuego y piensa esta realidad desde tierra del fuego y otra la piensa desde Jujuy de sus productos esto es lo maravilloso que esta universidad tiene siendo la primer maestría que se lanza a nivel virtual y la riqueza va a estar en esto porque esa ese mundo complejo lo vamos a abordar en los foros y lo vamos a abordar con insistencia con los profesores extranjeros y con los profesores nacionales en el en el toda la cursada de todas las materias de esta maestría donde hay profesores más que destacados ya asignados en el dictado de cada una con las particularidades que cada uno va a tener yo entonces simplemente quería poner el acento en el maravilloso y perdón mi diría fanatismo excepcional oportunidad que tenemos y que la universidad pone a disposición de todos de volver a pensar estamos apurados millones de veces para 20 millones de cosas apurados por llegar a ningún lado yo soy del interior y sé que los tiempos en el interior son más posibles que acá que tienen más tiempo ese tiempo me parece que utilizado en acompañarnos todos en este proceso de tratar de que esta maestría sea empiece sin sin falsas pretensiones sino que empiece lentamente a ser un pequeño faro una pequeña lucecita que vaya indicando por dónde es que tenemos que ir transitando lentamente las realidades creo que es es todo un desafío y es por lo menos un aleno en lo personal así que yo a todos quienes nos están viendo y que han usado este tiempo que podrían tenerlo para otras cosas y que nos van a acompañar les doy la bienvenida estamos muy satisfechos por tenerlos como estudiantes esto no significa que vamos a ser permisivos en la calidad académica vamos a ser muy no digo duros si no voy a decir exigentes porque van a hablar bien de nosotros si nosotros somos buenos si nosotros no somos buenos no van a hablar bien de nosotros nosotros queremos que hablen bien de nosotros porque es lo único que les asegura a quienes estén cursando que si esta maestría tiene el sello de la Universidad Nacional de Quilmes tenga una maestría de calidad con lo cual el profesional también va a ser de calidad con lo cual es en beneficio de ustedes este es digamos el desafío y esperemos que podamos cumplirlo en todos le doy la palabra a Alfredo para que nos relate y nos ilustre algunas modalidades de la maestría bueno muchas gracias gracias sector por tu palabra a Miguel por la presentación a todos los presentes por acercarse en este momento esta hora y particularmente a todos los que están siguiendo vía conexión vía el portal de la universidad sea docentes maestrándose especialmente público interesado que también hemos hecho la difusión para que no solo esté esto convocado a quienes estamos principalmente interesados sino la idea es abrir también esta especie de clase abierta o presentación en este caso particular abierta la idea es también a futuro estamos pensando junto con Héctor con la Secretaría de Postgrado en continuar trabajando con este tipo de modalidad la cual no solo consideramos que va a enriquecer al conjunto de los maestrandos de los docentes que van a poder transmitir sus experiencias conocimientos inquietudes el planteo de debates conjuntos colaborativos que estén cargados de interrogantes también que a lo mejor van a quedar y que con el tiempo se van a ir resolviendo pero que también haya que esto sea también transmitido hacia el conjunto de la ciudad esta es una herramienta bien decía Héctor que tiene un potencial muy 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 pero muy grande que no solo abarca al ámbito y al territorio de la República Argentina sino que esto es incalculable esperamos en el corto y mediano plazo también convocar a maestrandos de otros hemisferios y otros países de América Latina en particular por una cuestión delimitante del idioma y también estamos pensando en hacer grandes esfuerzos para llegar a esos lugares no solo también convocando como bien decía Héctor a especialistas y referentes de otros países sino también acercando esta propuesta que creemos y confiamos de excelencia para bueno también nutrirnos de esa gente que va a generar un aporte también a esta maestría quiero también agradecer en particular bien lo decía Héctor a todo el equipo del área de comunicación de servicios informáticos de la Secretaría de Postgrado lugar donde bueno he estado un largo tiempo donde nos han ayudado a poder hacer posible esta transmisión y también vamos a incorporar esta modalidad de aquí en adelante a lo largo de toda la maestría de todos los trimestres con los que vamos a ir dando las materias y también en términos metodológicos de lo que es la maestría estamos pensando en hacer convocatorias presenciales consideramos que más allá de que la maestría está suscripta como una maestría bajo su modalidad virtual y así la hemos presentado y eso también quiero dar la noticia a todos los presentes hemos presentado la maestría ante la Coneau en este momento se encuentra en proceso de acreditación esperamos y confiamos porque eso ha sido un trabajo muy arduo de todos los que forman parte docentes en particular que lo hemos seguido muy de cerca para que nos entreguen toda la información que necesitábamos para poder presentarla a la gente de la Secretaría de Postgrado que estuvo a la altura de ese desafío un planteo muy digamos profesional en cuanto a su gente porque no solo esta maestría se presentó sino que se presentaron otras 11 maestrías 12 Alejandra me corregirás algo así fue todas juntas y logramos llegar con el tiempo que nos exigía el Ministerio de Educación y la Coneau y bueno eso no es un dato menor eso quienes están haciendo esta maestría por el deseo de hacer también carrera académica van a poder también tener ese aval que les otorga el tener una maestría acreditada por la Coneau porque eso requiere un nivel de exigencias de cuidados en los detalles no solo en lo académico sino en cómo se plantean todos los desarrollos pedagógicos didácticos el material la continuidad y la actualización de los materiales que vamos a ir presentando en cada uno de los años también es importante el cuerpo docente que conforma y la estructura que está por detrás de la maestría y eso bueno es un sello distintivo frente a otras propuestas en las cuales vamos a estar jugando de par en par la maestría ya van a seguramente han tenido los maestrandos un contacto con Leandro Mardin que es nuestro tutor también posiblemente próximamente van a estar con Lucas Valiente que es otro de nuestros tutores que se va a estar incorporando esperemos en el corto plazo bueno la idea es que los periodos que tenemos van a ser seis periodos que vamos a tener desde este momento desde el día de mañana en adelante de alrededor de dos meses y unas dos semanas son diez clases con las que vamos a ir encontrándonos claro módulos en la última clase es de semana son diez cada una de las clases es por semana la idea la idea es poder coordinar para encontrarnos en el instituto IDES que queda en la ciudad de Buenos Aires o acá en la universidad eso lo vamos a ir definiendo las últimas al último mes prácticamente obviamente no es obligatorio por cuestiones que se dan por entendidas de cuestiones de traslados pero bueno hay mucha gente que a lo mejor está interesada y obviamente nosotros estamos más que interesados en poder conocerlos personalmente el poder intercambiar palabras en una clase más tradicional y esa es un poco también la riqueza que tiene el hecho de que las personas se vuelquen a hacer maestrías especializaciones doctorados porque ahí se generan ciertas sinergias idas y vueltas el contacto con pares el poder compartir experiencias desde otra perspectiva y no podemos garantizar que esas instancias presenciales podamos desarrollarlas siempre y en todos los casos bajo esta modalidad también porque no vendría nadie seguramente por una cuestión de comodidad no, no es por eso pero particularmente porque la idea es que esas personas se puedan congregar en un mismo espacio y bueno si está la posibilidad de hacerlo tecnológicamente lo vamos a hacer lo veremos con el tiempo y viendo cómo es la dinámica de cada uno de los maestrandos en cuanto a ese compromiso de poder acercarse en las instancias presenciales nosotros destacamos agradecemos la elección que han tomado de elegir esta maestría particularmente siendo este el primer corte lo cual eso destaca la expectativa muchos en estos días y yo estuve intercambiando emails con algunos maestrandos me decían esperamos poder volcar todo el compromiso y ser claros en el compromiso las expectativas que tenemos incumplir las de ustedes y no es al revés esperamos nosotros poder cumplir las expectativas que ustedes tienen sobre esta maestría y esta universidad por el equipo que hemos conformado el haber podido convocar a Héctor el poder también tener un comité académico de excelencia y obviamente los docentes que también nos han acompañado han sido una reiterada cantidad de reuniones que hemos tenido con muchos de ellos personas muy destacadas muy reconocidas y la verdad han apostado también a esta maestría un detalle más que tiene que ver con la metodología de la maestría al llegar a la clase 10 los estudiantes o los maestrandos van a tener alrededor de 3 o 4 semanas para desarrollar cada una de las actividades finales de cada una de los módulos o materias en ese periodo van a tener entre 2 y 3 semanas para poder evacuar todas las consultas que tienen con los docentes a cargos al frente de las materias y después de las 3 semanas van a iniciarse otros 3 módulos con lo cual es importante que todos traten de llevar esto obviamente no hace falta que se los diga pero me veo en la obligación de solamente mencionarlo de llevar las cuestiones que se plantean para cada una de las clases los foros las actividades para poder así al cabo del mes que vamos a dar como plazo para que ustedes puedan desarrollar cada uno de los trabajos finales poder llegar bien y poder avanzar y empezar con los nuevos módulos que dan comienzo hemos estructurado las 14 materias en 3 materias en cada uno de los periodos para no sobrecargar ya sabemos que 3 es mucho pero es posible de poder llevar más aún con la experiencia que ya tenemos en esta modalidad esperamos que cualquier inquietud cualquier aporte que quieran hacernos están los canales abiertos sea desde el correo electrónico vía telefónica a través del tutor de los propios docentes también la idea es que esto plantea una comunicación horizontal en donde los estudiantes cuando gusten pueden comunicarse sea con el director de la maestría conmigo personalmente con algún integrante de la comisión académica también si así lo desean elevar alguna propuesta lo pueden hacer y bueno y con el conjunto esperamos que que haya mucha participación que nos transmitan sus experiencias que sabemos que todos cuentan con yo estuve analizando viendo junto con el comité evaluador en el momento de la de la incorporación y la aprobación de cada uno de ustedes que es muy heterogénea la experiencia que cuenta cada uno hay más o menos un 78% de graduados de nuestra carrera de comercio internacional tanto de la presencial como de la modalidad virtual más en la modalidad virtual que presencial y el resto de los maestrandos estamos hablando de contadores licenciados en la administración con lo cual también es interesante conocer la experiencia que tienen cada uno de ustedes en su campo profesional de la comunidad de la comunidad